Ven, ven, caliente, ven, 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 Nambos, ven, ven, Glutrian, ven, los diablos, del Cajerío, directamente, de la Sobedos y Music Company, con el baño. Ven, 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 que la noche está caliente, duermo y yo quiero tenerte, ven a bailar conmigo, que te lo hago bien rico, ven, ven, que tu amiga está caliente, ven que quiero poseerte, ven, que te envío un trago y bailemos esta bajo, no, 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 no. Vente, que esta noche mami, ando demente, vente, que esta noche yo quiero tenerte, vente, que esta noche mami, ando demente, vente, que esta noche yo quiero tenerte, Suelta mami tu cabello lacio hasta abajo que esta noche estamos de relajo Suelta mami tu cabello lacio hasta abajo que esta noche estamos de relajo Ando prendido, ando encendido, anda vacilando con los dios los caseríos Ando prendido, ando encendido, anda vacilando con los dios los caseríos Vente, que la noche está caliente, hoy yo quiero tenerte Ven a bailar conmigo, que te lo hago bien rico Ven, ven, que tu amiga está caliente Ven que quiero poseerte Ven que te envío un trago Y bailemos abajo No, 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 no Mami, mire no me dejes solo Yo si te devoro, si supieras como yo te añoro Mami, si tu te pones pa' mi, yo te pongo a ti Tengo una cerveza y una copa Genesí Ven, mujer, entrégate Que te quiero tener toda la noche entera Entera Lo diablo, lo diablo, no hay lo que hacer Ven que te, que la noche está caliente Mami, yo quiero tenerte Ven a bailar conmigo, que te lo hago bien rico Ven, ven, que tu amiga está caliente En que quiero poseerte En que te invito a entrar Y bailemos abajo No, 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 oye No, 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 no Directamente Desde Sobidosis Music Company Donde graban las estrellas Dímelo mami Dímelo mami Estamos ready No, 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 no Gracias.